Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, los setenta y dos volvieron muy contentos y dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones, y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento, lleno de alegría, el Espíritu Santo exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has repelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron, y oí lo que oís, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta semana, que he estado un poco interrumpida por santos, por fiestas, etc., no sé si se han dado cuenta, pero a mí me quedan dos ideas. Una es la alegría. Vemos hoy la alegría de Jesús, la alegría de los discípulos que regresan. Hemos visto santos que nos llenan de paz, de alegría, una Santa Teresa del Niño Jesús, con sus pequeñas cosas, un San Francisco de Asís, la alegría de la imitación de Cristo. Y otra idea es, la de los pequeños y humildes. Al menos cinco veces, el Evangelio en esta semana nos ha hablado de los niños, de los pequeños, dejar que los pequeños vengan, que los ángeles de los niños están, su cara está delante del Señor. Y creo que hay una unión entre las dos cosas. Incluso está Job, que después de todas sus, obviamente aquí vimos un, como lo mismo que vimos la semana pasada, el Coelet, con pinzas así algunos, el libro de Job es mucho más largo, pero termina con esa alegría de Job, de haber pasado por la prueba, pasado por el sufrimiento, sin haber renegado de Dios. Al final es eso. Es decir, Señor, esa alegría de decir, Señor, te he sido fiel. Esa alegría que le dice Jesús, al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. O, en el juicio final, entra a gozar de la alegría de tu Señor. Claro, es una alegría que no es la de este mundo. Es una alegría que mira lo imposible, lo invisible. Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Y eso nos tenemos que preguntar del Santo. ¿Qué es lo que ve el Santo? ¿Qué es lo que ve el niño, el humilde, el sencillo? ¿Qué es lo que ve que lo hace estar tan alegre? Incluso en medio de las dificultades. Y pedir, Señor, dame esos ojos de niño, esos ojos humildes, que puedan ver a ti, cara a cara, lo pedimos en el Santo de hoy, haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Es lo que dice Job, te conocida solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Y eso es lo que pedimos. Señor, quiero ver, quiero esos ojos humildes para verte. para verte cara a cara, obviamente, cuando llegue al cielo, pero para verte en cada situación de mi vida, para verte en cada persona con la que entro en contacto. Y ahí voy a ser dichoso. Y ahí voy a ser como esos niños, y ahí mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida, como dice Jesús. Que voy a ver demonios que se someten o que muertos que resucitan, en fin, milagros. Si me toca, me toca. Si no me toca, no me toca. Pero voy a verte a ti, Señor. Voy a verte a ti y esa será mi alegría y mi esperanza. Y creo que esa será la mayor alegría de la María. levantarse cada mañana y ver al Hijo de Dios en su casa. Claro que pasó por el sufrimiento, pero ella lo ve cada día, está cara a cara frente a Él e intercede por nosotros y nos ayuda a encontrar su rostro en nuestras vidas. así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. ¡Suscríbete al canal!